Hola amigos de las redes sociales te saluda tu amigo el chamán Paulino Martínez hoy viernes 26 de noviembre la luna se encuentra transitando por el signo de Leo haciendo una oposición a Júpiter en acuario eso nos va a dar un punch energético el día de hoy hoy es un día de agradecer por todas las enseñanzas como estamos cerrando ciclos hay que agradecerles a las personas por todo lo bueno que nos dieron por los momentos dichosos y felices que hemos vivido con ellos es hora de encontrar las ganancias en las pérdidas o de transformar tus pérdidas en ganancias algo bueno has de haber aprendido de esa lección ponte a meditar y a reflexionar sobre de eso cuidado con los excesos este fin de semana porque Júpiter tiende a agrandar todo comida bebida sexo todo con moderación Saturno está haciendo un sextil a Quirón este es un evento astrológico importante porque Saturno es el gran maestro y Quirón es otro gran maestro es el gran sanador de que nos está sanando pues nos está sanando de las heridas emocionales es hora de convertirnos en adultos responsables y maduros que saben lo que hacen y la carta para el día de hoy es la carta de la reina de bastos que nos habla de una personalidad atractiva de una personalidad ordenada pero también nos habla de alguien con fuerza y poder y decirlo